Sigue Fagundes para meterse dentro del área, penal, 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 penal para Nacional, lo bajaron a Fagundes, el unido de dos hombres, no pueden con él de ninguna manera, es el mejor jugador de Nacional. No hay manera de cuestionarlo, la determinación de Otto Hitch, se escapa de dos hombres con un toquecito corto, llevando la pelota entre sus piernas y dejando la marca desairada y lo bajan, lo bajan a Fagundes que estaba teniendo el absoluto protagonismo del juego, no pueden con Fagundes ni por adentro ni por afuera y Fagundes además es el jugador que recupera la pelota, el que se la da esa bala y después pica y escapa. Y acá lo bajan y lo cruzan y es incuestionable la determinación de Otto Hitch, penal bien sancionado y el Colo Ramírez tiene la oportunidad de bueno, de quebrar la racha sin goles, de poner el partido con ventaja para Nacional y de quebrar la sequía. Se va a venir el penal para el conjunto tricolor, le va a pegar Juan Ignacio Ramírez, Juan Ignacio Ramírez para rematar sobre el arco de Nicolás Gentilio. Es temprano para Nacional como para pasar a ganar a los 7 minutos, dándole tranquilidad con lo que podría llegar a ser de aquí en más el transcurso del encuentro. Habla Otto Hitch con Gentilio, el que enseguida agarró la pelota fue el Colo Ramírez como para convertir lo que puede ser este penal para Nacional. Nada para discutir de que esto es un penal clarísimo, Otto Hitch enseguida lo cobró 7 minutos, le va a pegar el Colo Ramírez en el arco Gentilio, todo de naranja. Le va a pegar Ramírez, donde están los hinchas de Racine. Ya todo pronto, dice Esteban Oztokic, las miradas que se cruzan de un lado hacia otro, las manos hacia atrás de Sielicki como para decir, lo grito o no lo grito. Viene Ramírez, la orden de Esteban Oztokic se mueve de lado a lado, Gentilio. Se prepara Juan Ignacio Ramírez, se viene el Colo Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! De Nacionales, por el lado del once, Juan Ignacio Ramírez. Nacional pasa a ganar un gol contra 0, el remate de perdido el Colo Ramírez aquí en el parque. Nacional 1, Racine 0. Le pega bien, la coloca la pelota, Gentilio va hacia el otro lugar, pero lo más significativo, además de que quiebra la racha, 10 jugadores festejando con el Colo Ramírez. La manera de impulsarlo, de darle el respaldo. Empieza ganando Nacional, de la mejor manera, porque rápidamente se pone en ventaja. Y con un Franco Fagundes descoyante. Es el primero de Ramírez en el torneo. Aparece Diego Rodríguez, Rodríguez para Daniel Bocanegra. El colombiano recibe la marca de Rey, viene para Morales, Morales se la saca, se saca la pelota de encima para buscar para Zavala. La deja salir, es lateral, otra vez es para el conjunto de la escuelita. Juega para Agustín Rodríguez, debe apoyarse con el arquero Nicolás Gentilio. Nacional ahora se queda como posicionado, no va a ir. Viene la pelota larga, gana. El cándido golpe de cabeza, se caía el anís, la pelota pique, le queda para Gastón Pereiro. Círculo central, y el Pereiro va a hacerlo correr ahora. Fagundes con Velázquez, corre. Fagundes le coloca el cuerpo. Viene teniendo la Franco, lo hace salir a Matías Velázquez. La tiene Fagundes, juega bien ahora para Pereiro, que le puede pegar. Buena pelota para Zavala. Viene Zavala, enganchó. Segundo, pelota hacia el medio, el toro. Gol. Gol. De Nacional el gol. Romérez en una buena jugada de Nacional. Asiste Pereiro, enganchó Zavala. Y asistencia de goleador para que él, los goleadores, Ravines, me crece lo que es el segundo personal y el segundo Nacional. Cuando el titular se había quedado en un momento, golpea justo. Nacional los, la sincero, le da tranquilidad. Bueno, queda claro, Gastón Pereiro al ladito del área grande, donde tiene que aparecer, porque es capaz de hacer esto, que acaba de conectarse con su compañero. Fase espectacular para Zavala. Primero para Fagundes, la ataca Fagundes. Fagundes se junta de nuevo con Pereiro. En fase ofensiva, entre cuartos de cancha. Pelota para Zavala, gran jugada de Nacional. Al toque adentro, después de Zavala hacer el enganche. Libertad absoluta para que elija a dónde poner la pelota, el colo. Y no falla el goleador. Y Nacional se pone 2 a 0. Con jugada elaborada, con jugada preparada, con jugada fabricada, con toques claros. Y con Gastón Pereiro, bien arriba, cerca de los delanteros. Y el colo no perdona, 2-0 Nacional. Es el segundo de Ramírez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Acá es tiro libre para Racing, 2 a 0 del partido, 27 minutos. Va al envío, pierna derecha, Xhaka con golpe de cabeza, cándido. Va a hacer reposición con las manos y ahí se va a venir Renzo. Renzo Sánchez, pero saca rápido. Sosa jugando con Nicolás Gentilio. Vamos que vamos. Radio Uruguay con el fútbol. De la cuarta fecha del campeonato uruguayo. Viene recibiendo Nicolás Gentilio. 1.050 M, 94.7 FM junto a la cadena de radios en todo el interior del país. Se deja otra vez en Mourinho para Opetaleche. Para Matías, verás que se abre Sosa para el sector zurdo. Desde la Delgado la maneja el número 6. Nacional retrocede y no llega con peligro en el segundo tiempo. Otra vez sobre los pies de Agustín Rodríguez. Espera la marca ahí de Gigliotti. Cambio de frente para Sosa. Marca trece, la enganchó Sosa. Hacia atrás para Juanse Rivero. Lo engancha, deja trece por el camino. Espera Rivero, pisa al área, va al centro. ¡Gol! ¡Razzin Alaniz! ¡El error de Rochetti, el defensa! Se la terminan dejando servida. Agustín Alaniz se termina descontando. ¡Razzin! La solan se había ido del partido. Razzin con criterio manejaba la pelota y llegaba en este segundo tiempo. Descuenta, 27 minutos y medio. Ahora en el parque central nos a uno que pasó, Piñón. Y que se descuidaron. Y otro descuido nacional. En el fondo de Nacional le entrega una ventaja al rival. Y el gol lo hace jugar más peligroso que tiene el partido para Razzin. Que no ha tenido una producción importante desequilibrando individualmente. Escapándose de los hombres que tuvo que encarar. Y ahora culmina después del regalito. Sale Roger, choca, con boca negra o con lo sano. Y regalan la pelota. Ni la puede atajar Roger. Se la deja servidita Alaniz. Y dijo, esta papita, adentro. Descontó Razzin. De un Razzin que ha crecido. Y de un Nacional que, bueno, no sé. Se fue. Abandonó el contejo. Lo regaló. ¿Qué pasó? Ese primero da Alaniz. Torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Y si no despierta el Nacional. Si no tiene una recuperación como este pase que le acaba de meter el Fagunda a Rinson Sánchez. Si sigue perdiendo pelota tan fácil. Y bueno, el partido se le va a complicar. Y complicarse el partido ahora. Es prácticamente empezar a poner. A ver, un manto gigantesco de dudas sobre el futuro. Y acá recupera Lucas Morales. Pedían falta. Buena pelota de Morales para Gigliotti. Arranca el Argentino. El Argentino Gigliotti. Gigliotti que golazo, 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 golazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Gigliotti, el Argentino. Y el Argentino se puso nervioso para el primer. Mira, uno sabe más por sonro que por viejo. Emanuel Gigliotti en la noche de los nueve. Nacional 3 a 1. Cortó Lucas Morales. Y no solo cortó el avance de la Racing, sino que le dio una aceleración fantástica. Al ataque, metiéndole un pase profundo a Gigliotti. El pique del Argentino al espacio vacío. A ese lugar donde mandó la pelota Lucas Morales. Ventaja absoluta para el delantero. Y ante la salida desesperada del arquero. Ante la salida desesperada del Gentilio. Definición espléndida. De un jugador con enorme talento. Sí, sí. Esto lo puede hacer solo Gigliotti. A colocar despacito. Si no hay fuera de juego, es un golazo, eh. Un golazo de Gigliotti. Es el segundo de Gigliotti en el torneo.